Ahora todo me lo pide con mucha insistencia y me pongo a pensar ¿Será que lo puedo dar? Ya mejor no pienso más, lo voy a hacer sin dudar Con gusto lo voy a dar, el número de mi whatsapp Una amiga se lo dio, a un chico que conoció, cuando él la fue a conquistar Todo le salió muy mal, su marido le salió, feroz como un animal Ella no sabía qué hacer, lo bloqueó y lo mandó a volar El whatsapp, el whatsapp, de moda hasta pa' chatear Whatsapp, vea con el whatsapp, pues acá le gustó a los datos El whatsapp, el whatsapp, que bueno pa' toquetear Manda ese mensaje ya, que se te va a descargar Bismara, te veo en línea, me has dejado en visto Hay muchos que se tropiezan, al caminar por chatear Se hipnotizan, se transforman, se les olvida al mozar Cuando están enamorados, no saben ni qué inventar Ni siquiera se dan cuenta, que le ríen al celular Mi vecino está tan bueno, ya lo agrega a mi whatsapp Pa' mirar todos los días, qué foto va a publicar Él se retrato en tangas, un día que fue a pasear Y la de bala fui yo, que me quedé sin señal El whatsapp, el whatsapp, de moda hasta pa' chatear Whatsapp, vea con el whatsapp, pues acá le gustó a los datos El whatsapp, el whatsapp, que bueno pa' toquetear Mándase el mensaje ya, que se te va a descargar Mi amor, mándame un audio, quiero escuchar tu voz El whatsapp, el whatsapp, de moda hasta pa' chatear Whatsapp, vea con el whatsapp, pues acá le gustó a los datos El whatsapp, el whatsapp, que bueno pa' toquetear Mándase el mensaje ya, que se te va a descargar Mándase el mensaje ya, que se te va a descargar Mándase el mensaje ya, que se te va a descargar Deà digant, pues acá le gustó a los datos Plus sabe de Giulia piST, porque lo diga Mándase el mensaje ya, que le gustó Y le gustó a los datos